Miren, yo me quiero referir, y Roberto tocaba el tema, y parece, tú y yo desde ayer coincidí. Lo único que es de uno es eso que tú dijiste, lo último, la caja de muertos. Decía, tú y yo ayer coincidíamos, y hoy también con el mismo tema, porque cuando leí una información de unos jóvenes en Mao que se habían desmayado por un juego raro que estaban haciendo, me vino a la mente otros jóvenes que decían que vieron el diablo, pero ahora otro más. Se vieron afectados por un desmayo, una decena de jóvenes, de niños, entre 7 y 15 años. Y dicen, están haciendo las investigaciones, y dicen que es producto de un juego que se está realizando que lo ha llevado a alucinar. Y muchos de los padres, yo no tengo hijos pequeños, ya mi hijo más pequeño ya está casado, tengo un nieto, pero aún así me mantengo dándole seguimiento a ver qué es lo que está pasando con los niños, con la juventud, qué es lo que se está jugando. Ahora, en una ocasión vimos que había personas o niños que se trataban de estrangular algo así, como llegar al éxtasis a través de perder la respiración. Y eso se puso muy de moda. En estos días vi unos que se ponen uno al lado del otro, dos jóvenes, dos jovencitos, y le dan una como por las rodillas al que está en el centro, esa persona cae y le provoca cualquier tipo de lesión. O sea, hay miles de juegos que se están jugando en las escuelas, que se están jugando en los colegios, y que están afectando la salud, no solamente física de los niños, también la salud mental. ¿Y qué importancia tiene seguir? Esto no es código. Con esto no se va a resolver el código, pero tampoco se va a resolver con que los padres lo digan. Porque como decía Roberto, todos fuimos adolescentes, todos estuvimos en el colegio, todos hicimos alguna diablura. Todos fuimos, todos corrimos, todos tiramos China, todos le tiramos a alguien un frío frío, todos nos llevaron a la dirección, y todo el mundo se quedó callado. ¿Y quién fue que lo hizo? Y lo van a castigar a todos y lo vamos a bajar porque el que no hable... O sea, lo que pasa era que éramos menos... La sociedad era mucho menos desarrollada, no teníamos tanto conocimiento, teníamos menos maldad, teníamos menos malicia. O sea, nosotros jugábamos por aquí... Pero la gente sabe que se jugaba al papá y la mamá, se jugaba al escondido, se jugaba a la botella, bueno, y los papás era lo que ponían... Sí, me gustaba a mí la botella. Y los papás era lo que ponían leyes. Y las escondidas. Usted no va a jugar a la botella, usted puede jugar pañuelos. Tú jugaste a la escondida. Pero dije a la escondida, no, a mí no me dejaban jugar nada de eso, mi casa era un fuerte. Ahí, ahí. Pero vuelvo y repito, mamá no comía como mucho cuento, no, mamá, como... No se saludaban ni las primas. Pero vuelvo y digo, él no es bueno, él no es bueno. Pero vuelvo y digo, a veces hay cosas que también se escapan, porque yo le cargo mucho el dado a los padres, pero también hay cosas que se escapan. Hay niños que salen de su casa y le decía a Roberto, ¿ustedes se acuerdan cuando los niños brillaban? Yo creo que ya no brillan porque ya no tienen ni la necesidad, y ellos se van de por ahí mismo. Pero para no poner, para no irrespetar el uniforme, se llevaban en la mochila hasta ropa... Es más, había muchachos que iban hasta la playa, se iban hasta para la playa, y volvían a su casa con su uniformito puesto. Yo sé de un caso que me río mucho, que me reí mucho cuando me lo dijo, de alguien que me decía que su mamá se daba cuenta de que iba al río porque se ponía cenizo. Y él no... Sí, sí. Se ponía cenizo y la mamá le pasaba el dedo. Ah, sí, así mismo es. Y desde ahí donde tú estabas... Y ahí no... Y ahí... No había forma de... Y porque la piel permanece en la playa. Es igual como el que va a la playa en un vehículo. Tienes que dejarlo tres o cuatro días abandonado por ahí porque esa arena... Esa arena no se sale fácil. Pero vuelvo y repito, es necesario... Del Ministerio de Educación. Porque es cierto que la educación, que la enseñanza, la enseñanza-aprendizaje es importante. Pero nosotros no hacemos nada con estar preocupados por libros de texto digitales, por un currículum que se asemeje a los países desarrollados, a que la enseñanza nuestra sea una de las mejores. Miren, todo eso es importante. Pero nosotros también tenemos que vigilar qué es lo que está pasando con nuestra juventud, con nuestros niños, con nuestros alumnos. Porque definitivamente yo siento, yo siento que hay un problema serio y es en el lugar de raíz. O sea, es en la familia. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Miren, lo que más hay es psicólogos que están desempleados. Nombren psicólogos. Intervengan a esa familia. No son todo el alumnado. El alumno que usted vea con un cierto problema, miren, manden a esos psicólogos a esa casa a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué vale el problema que tiene ese muchacho que lo hace actuar de esa forma? ¿Qué es lo que está pasando? Porque realmente no se puede corregir a un niño si está dañado en la casa, si todo está dañado en la casa. Nosotros tenemos que hacer una intervención integral, o sea, con la familia. Si usted no hace eso, miren, no funciona el asunto. Si usted no hace eso, no funciona. Entonces, yo siento que desde el Ministerio de Educación, con todo ese dinero que tiene, con todo ese presupuesto, pudiera perfectamente, pudiera perfectamente resolverse, resolverse muchos problemas que afectan el alumnado que tienen en las escuelas. Hay niños que están pidiendo a gritos que los salven. Hay niños que están pidiendo a grito auxilio y no saben cómo hacerlo, no saben cómo pedir ayuda. Y ellos lo hacen rapándose la cabeza, poniéndose un arete, haciéndose un tatuaje, porque la forma de llamar la atención es diciendo, miren, me está pasando algo. Hay muchos niños que son maltratados en la casa. Hay muchos niños que son niñas hasta que son violadas porque viven con un padrastro, viven con unos tíos, viven con un primo. Y usted no se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces usted dice, ese muchacho es terrible. Ese muchacho viene aquí, pero usted no ha analizado qué es lo que pasa en la familia. Antes se hacían reuniones, antes la gente tenía cierta conexión. Yo recuerdo y todavía conozco, todos los profesores de mis hijos, los recuerdo como ahora. Todavía tenemos, es más, mis hijos tienen profesores que les dicen, tía, mi hija Rachel tiene una profesora del colegio que le dice, tía. O sea, las amiguitas de mi hija me dicen tía a mí y así sucesivamente. Y los amiguitos de mi hijo me dicen tía a mí. O sea, teníamos una familiaridad. Todos éramos parte del proceso de educación, no de enseñanza, porque la enseñanza, como decíamos ahorita, ahorita, es de la escuela. Pero la educación teníamos todos que velar por ella, porque todos estuvieran, porque todos fueran entes sociales, porque todos compartieran, porque fuera una familia. Entonces yo siento que hay como un cierto, el muchacho es el problema, el profesor debe de resolver. No, no, el profesor no debe de resolver. Y el Departamento de Psicología del Ministerio de Educación debería de involucrarse en eso. ¿Qué es lo que está pasando con los alumnos? ¿Por qué tanto? Miren, prohíban los celulares, prohíban la entrada. Bueno, yo diría que, gracias a Dios, el celular ha sido la herramienta con la que se han descubierto todos estos hechos. Pero yo ponía ahorita un ejemplo sencillo. No hay que, como decía el patrón, no hay que poner 100 policías en una escuela. Usted pone 5 policías, entre hembra y varón, y usted pone uno en cada baño, y usted pone uno que supervise todas las áreas. De hecho, no se da el recreo, no se da lo mismo, porque cuando se le da a los pequeños, no se le da a los grandes, y viceversa. Entonces, usted sale a hacer una ruta, y dice, miren, ustedes no pueden estar aquí adentro, vayan para el patio a jugar, que esté la hora de jugar. Pero además, tienen que resolver algo con la tanda extendida. El profesor se queda ahí, y se queda con los alumnos, pero sin hacer nada. El profesor que dio matemática, no puede seguir dando clases en una tanda extendida, porque se supone que ahí debería estar un profesor de arte, de música, Cultura, Deporte, Cultura, Deporte, Religión, Religión, Morales Cívicas. yo no sé qué es lo que pasa, que no se ha tomado en cuenta eso. Es necesario, por favor, que ya se ponga en marcha la tanda extendida, que se ocupen de hacerlo. Están gastando un dinero en comida, en almuerzo, en merienda, para nada. Los muchachos se van para su casa sin ningún aprendizaje, porque se quedan dando vueltas. La mayoría de esos videos que ustedes ven, se hacen en ese horario, se hacen en ese horario, para que ustedes sepan. o sea, porque el muchacho se queda ahí haciendo nada. Ese proyecto de convertir los liceos en politécnico, es maravilloso, es maravilloso. Y no sé, yo siento educación estancada, yo siento el Ministerio de Educación estancado. Ah, no, pero tú tienes una visión avanzada. Yo la veo en retroceso total. ¿Tú ves? Sí, pero tampoco así. No, porque, no. No exagere. Lo que pasa es que tenemos, no. No, pero tampoco así. Miren, analízalo. no, no. Miren. Tú tienes tres días con el tema de educación. Yo siento un estancamiento. Paso, se están dando paso. ¿Para dónde? Lo que pasa es que los procesos de educación no son tan ágiles, pero se están dando paso, se están, han tomado una idea para corregir cosas. La administración Fulcar representó un retroceso marcado. La esperanza es que este hombre que está ahí. No, incluso la de Fulcar hubo muchas cosas, se dieron muchos pasos importantes. La esperanza es que este hombre haga algo. No lo dañen porque es por los escándalos. Yo vuelvo y repito, todas las, en todas partes, en todas las, en todos los, 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 ministro, en todos los ministerios, en todo el tiempo que se ha ido desarrollando. Por lo menos esta vez no va a salir un candidato presidencial de educación. Eso esperamos. Eso es verdad. Y yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Si no se le va a éste la mierda de la cabeza también. No, Ángel, un hombre con los pies sobre la tierra. Pero bueno, yo lo que quiero es que pongamos en serio, que nos pongamos en serio a trabajar con los, muchachos, porque todos los días sale un caso nuevo. Fue el video, fueron gente, fueron bailando, es un cuchillo, es un pleito, ahora es unos niños que vieron al, 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 al innombrable, pero hoy son unos niños que se desmayaron porque estaban haciendo un juego raro. O sea, yo entiendo como que... Creo que el reportaje de que vieron al diablo son dos escuelas. Son dos niños. Dos escuelas. Dos escuelas distintas. No, de una misma escuela, de dos niños. Eso fue que vieron quizás a alguien muy feo. Pero, pero ahora dicen que... Yo pensé... Pero dicen... El diablo lo veo yo cada rato. Pero ahora... En el transporte público. Pero ahora dicen que una, hay una, eh, un juego que lo pone a alucinar y ve... O le están dando algo. O lo están... ¿Qué es lo que es el diablo? Hay que ver si no es porque le dieron droga, vaina, lo que sea. ¿Qué es el diablo? Hay que ver. ¿Qué es el diablo? Si hubiese una policía en la escuela... ¿Pero qué es el diablo? El diablo no es más que una figura. Una figura que representa a lo malo. Entonces uno ve a diario, diablo. El diablo no es un tipo con unos cachos. No, no, es una figura Es una figura que representa a lo malo. ¿Es sencillo como eso? Bueno. Lo malo... De eso quería tratar. ¿Por eso? Porque la verdad que me está preocupando el transcurrir y lo que está pasando con los alumnos en los últimos tiempos. Quizá era porque no se sabía, porque no había cámara de grabar, pero de verdad que llama mucho la atención que los jóvenes estén tan expuestos a tantas cosas que no son la debida. Se está trabajando en eso. Así allá vamos. Qué barbaridad. Dale, Luis.